Pues sí, la verdad es que tenemos enfrente un gran rival. Yo creo que es un equipo de los candidatos, como dije el día del Cádiz, pues a ser primero o segundo. Equipo recién decidido categoría, que sigue manteniendo jugadores que están el año pasado en segunda A y que creo que se han reforzado muy bien. Por lo tanto, va a ser un partido muy complicado, muy difícil. Junto con nosotros, del equipo imbatido, de los 80 equipos de segunda B, y una motivación más que nos da, el poder seguir estando dentro de ese privilegio que te da, el poder seguir estando imbatido. Y bueno, va a ser un equipo muy complicado, con mucha velocidad por fuera, tanto con Urko como con Sutil. Luego un equipo que tiene mucho poder físico, gente con mucho músculo. Y bueno, luego arriba, pues bueno, el juego entre niñas que te puede dar ser hegemonía, que me parece un jugador de los mejores de la categoría. Hay que tener cuidado, pero yo siempre lo digo, lo mismo. Confío tanto en mi equipo que si estamos al nivel que tenemos que estar, pues tenemos capacidad para ganar el partido. Ya lo vimos el día de Jaén, lo hemos visto en Copa, lo hemos visto en los demás partidos de Liga. Por lo tanto, yo siempre digo que nosotros tenemos que ser nosotros mismos y ya hemos demostrado que podemos competir con cualquiera. Evidentemente, con este tipo de equipos, pues no puedes bajar en ningún minuto, ningún segundo del partido la intensidad y la concentración, porque en cualquier situación te complica la vida.